No quieren que se repita lo de calle Orfila, que consideran un arboricidio en toda regla. Vecinos descontentos con las talas realizadas por el Ayuntamiento de Málaga se han constituido en una plataforma. El consistorio justificaba la actuación junto al Parque de Güellín en el distrito de carretera de Cádiz, avalando que fueron más de 125 firmas las que solicitaban el cambio de ejemplares. Pero el colectivo discrepa. Consideran que se debería haber consensuado y consultado al resto de vecinos. Y alertan de que la historia se repite en otras zonas. Ni siquiera se ha respetado a esas asociaciones, porque este tipo de forma de conseguir firmas divide, hace que la gente se enfrente y tengan problemas, para incluso decidir algo que se puede consensuar para la buena vecindad de toda la gente de la barriada. Por eso animamos a que aquí nadie se ponga a discutir unos con otros, porque si hay que podar o hay que limpiar, o si acaso un árbol suelto es una molestia, todo se puede hablar, lo que no hay justificación ninguna a la tala masiva de árboles que se hace para poder darle, digamos, salida a los árboles pequeños que se plantan, porque en la calle Princesa se han plantado unos arbolitos así de chicos, que son carísimos y que sabemos que se compran en un vivero a un precio superior a lo que cuestan en cualquier vivero. En mi calle, una mañana me levanto, escucho ruido y pensaba que estaban limpiando el césped, pero no, estaban cortando los árboles a raíz, bueno a raíz no, corta como mortadela, vaya. Entonces, yo no me lo creía, digo, ¿esto cómo puede ser que estén cortando los árboles sin preguntar? Y por lo visto la asociación de vecinos que hay allí es la que estaba apoyando esa tala. ¿Y la han consultado a usted como vecina? A mí no. ¿Y qué le parece que no hayan tenido en cuenta su opinión como residente? Fíjate, fatal, es que no me lo creía, digo, pero ¿cómo pueden cortar árboles de 30 años? Unos árboles mucho más grandes que aquellos que daba pena de verlos, pero la gente, los vecinos, algunos decían, ¿para qué se quiere que manchan el suelo? ¿Para qué se quieren esos árboles? Cuando no saben que los árboles es una fuente de salud, que es lo que nos ayuda a respirar y nos da salud. No solo vecinos han estado presentes este viernes en una concentración que tiene su réplica al final de la tarde del viernes con una vigilia por los ejemplares que ya no darán más sombra en esta calle con motivo del Día del Medio Ambiente. También rostros políticos, como el portavoz de Izquierda Unida y concejal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrille, y la también concejala de Málaga, ahora Isabel Torralbo. Ambos denuncian falta de transparencia, participación y la gestión municipal en materia de medio ambiente en una ciudad que presume de zonas verdes. Se nos ha contestado recientemente, si se puede decir que se nos ha contestado, porque se nos ha contestado en dos renglones diciéndonos que lo han pedido los vecinos, algo que es falso. Aquí no se ha preguntado a la mayoría de los vecinos. Yo en particular soy también vecino de aquí, y no se ha preguntado a los vecinos. Se han presentado unas firmas muy escasas, 125 firmas. Si preguntaran al resto de los vecinos, verían que hay una posición mayoritaria a la tala de estos árboles. Árboles que, como se ven, pues tienen más de 30 años, algunos dicen de 50 años. Son árboles de gran porte y árboles que van a tardar mucho tiempo en poderse reponer. Han cambiado completamente la fisonomía de la calle, han cambiado completamente una calle que estaba sombreada ahora en verano y la han convertido en una calle en donde estos árboles que se están plantando ahora van a tardar mucho tiempo en poder ser lo que eran estos árboles que se han talado. Apoyar este tipo de acciones en contra de que las talas, que además van a continuar, que no sabemos cómo y que sí se ha pedido información al ayuntamiento, pero que el ayuntamiento nos facilita cuál es el proceso ni cuáles son las siguientes medidas que van a tomar, ni siquiera cómo se han informado para llevar a cabo estas decisiones. Porque hablan de informes técnicos, pero no son transparentes, no sabemos cómo se ha llevado el proceso ni hemos visto resolución alguna. Se amparan en determinados vecinos que lo han pedido, pero consideramos que, desde luego, eso no es un proceso legal ni ordinario para llevar a cabo una tala de árboles que tienen una antigüedad y que realmente son necesarios para la ciudad, una ciudad ecológica, una ciudad sostenible donde se pueda vivir y donde haya sombra, que esta ciudad tiene muy poca sombra. Pueden ver el reportaje completo en nuestro espacio A Quién Le Importa también en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv